No puedo asegurar nada, Benem Cruz ahora lanza esto, remate, cántala conmigo. Gol de Tigre, Salisson González llegó y conecta este gol. Gol de Tigre, Salisson González llegó y conecta este gol. Yokoyama está fúrica, ella era la única jugadora marcando a Alison González que estaba muy cómoda para ese remate, únicamente cachetea la pelota que le queda a modo para mandarla a guardar y lo decías, ¿de qué te sirve tener a Tigres de cierta manera controladas cuando en 30 segundos te pueden cambiar la condición del partido? No puedes descuidarte un solo segundo porque puede venir algo como lo que acaba de ocurrir con el gol.